Hoy rompo el canto, hoy sé que todo está decidido Te quiero tanto, pero no es suficiente sentirlo Hemos intentado seguir por seguir sin reconocer Que ya no hay más por hacer y hemos aceptado sufrir Por sufrir sin querer y creer Que vida después de romper, aunque no soporte perderte Es inevitable nuestra separación Este era el momento para entender Solo hay que aceptarlo Pues lejos estábamos mejor Mejor De aquel amor Tendremos solamente el recuerdo Luna sin sol El día que se ha quedado desierto En ningún momento dejaré de sentir De sentirte aquí Podremos sobrevivir Este rompimiento se debe cumplir Porque hay que seguir Aunque hay vida Después de partir Aunque no soporte perderte Es inevitable nuestra separación Y este era el momento para entender Solo hay que aceptarlo Pues lejos estamos mejor Lejos estamos mejor Lejos estamos mejor Lejos estamos mejor Lejos estamos mejor